¿Qué es la presentación de Python? La charla va a dar un poco de una pequeña comparativa entre los principales sistemas ORM que disponemos dentro del ecosistema de Python. Bueno, esta presentación junto a otra la podéis encontrar en mi espacio de SpeakerD, incluida la que di ayer de seguridad. Y luego también tengo un blog donde publico artículos relacionados también con seguridad, con programación. Y también tengo publicaciones en la revista Bitácora, que es la revista del Colegio Oficial de Ingeniería y Informática de la Comunidad Valenciana. Bueno, estos son un poco los puntos que voy a tratar. Voy a empezar a hacer una pequeña introducción a los sistemas ORM, que consisten básicamente. Y luego, cómo se aplicarían dentro del ecosistema de Python y comentando los principales ORMs que disponemos en Python. SQLAlchemy, SQLObject, PonyORM, PeeWee y DiangoORM. Y por último, una pequeña comparativa y una pequeña referencia a nivel de seguridad. Cómo tratan estos sistemas en el tema de la seguridad. Bueno, básicamente, bueno, el ORM básicamente consiste en mapear los objetos que creamos con clases, en Python en este caso, en base de datos. Son así las de OJ de relación al mapping. Básicamente lo que consiste en mapear los objetos en las tablas. Entonces, internamente lo que hace es crear de forma temporal una base de datos orientada a objetos de forma virtual. Entonces, con esa base de datos virtual, que es como si fuera una especie de caché, ahí va mapeando los objetos y va, digamos, luego mapeando a las tablas. Estos sistemas, evidentemente, te abstraen de lo que hay por debajo. Pero siempre tienes que tener un conocimiento de lo que está haciendo por debajo, a nivel de sentencias SQL. Entonces, siempre tienes que tener conocimientos a nivel relacional, cómo funcionan las bases de datos por debajo. Aunque te abstrae, eso no te impide que no tengas que conocer cómo funcionan realmente estos sistemas por debajo. Bueno, básicamente, el mapeo que hace es, tú creas una clase, eso lo mapea en una tabla, creas un atributo, eso lo mapea en una columna, y para cada objeto que tú crees de esa clase, de esa entidad, eso lo mapea en una fila. Bueno, en resumidas cuentas. Las ventajas que te ofrece estos sistemas, bueno, como he comentado, te evitas escribir el código SQL, aunque se puede hacer, algunos sistemas, aparte de la propia característica de solo escribir, solo tratar con objetos, también te ofrece lanzar consultas, por ejemplo, si tienes que hacer alguna consulta más avanzada, pues puedes hacerla con SQL. De independencia de la fuente de datos, ¿vale? Es el mismo código, en teoría debería funcionar independientemente del sistema gestor de base de datos, SQL, Postgre, Oracle. Aunque a veces, pues sí que tienes que hacer a un cambio, aunque son mínimos. Y luego, otra ventaja que ofrecen es que es muy fácil el modelado de datos de otras entidades. Algunos de los patrones que utilizan estos sistemas, uno de ellos es el Unit of War. El Unit of War es un patrón que se utiliza, por ejemplo, en SQLite, que me impone ORM, que luego comentaré más en detalle, que básicamente este patrón lo que hace es tratar todas las entidades que vas creando forman parte de una transacción. Entonces, cuando tú estás trabajando y estás haciendo operaciones sobre estas entidades, realmente hasta que tú no le dices que esos objetos se persistan en memoria, no lo hace. Entonces, todos estos objetos, todas las entidades que tú creas, las BAS, digamos, se van creando ahí como una especie de caché. Otro de los patrones que utiliza es el Identity Map, que en este caso es, como he comentado, es como si fuera una caché de objetos. Los mismos objetos que tenemos en memoria, que vamos creando en memoria, en tiempo de ejecución, se van mapeando en la base de datos. Entonces, hay una relación, digamos, casi uno a uno. No todos los sistemas lo tratan igual. Por ejemplo, luego veremos que hay algunos sistemas que sí que permiten que hacen esta relación uno a uno y otros que la relación depende más de cómo lo te has configurado. Otro de los patrones que podemos ver es el Active Record Partner. Este patrón, como he comentado, lo que hace es, este patrón se utiliza, por ejemplo, en Django, en PeeWee, donde hay una relación uno a uno entre el objeto y la fila de la tabla donde se registra ese objeto. Y el otro de los patrones es el Data Mapper Pad Partner, que este patrón, digamos, ya no sigue lo mismo anterior donde teníamos una relación uno a uno, sino que es más flexible para el programador, ya que añade una capa de abstracción más, que es el Data Mapper, entre el objeto y la base de datos. Entonces, da más flexibilidad a la hora de ejecutar las transacciones, etc. Este, por ejemplo, este patrón se utiliza en SQL Alchemy y en Pony ORM. Bueno, para resumir un poco, básicamente, con SQL tenemos una sentencia normal y luego con Django, por ejemplo, usaríamos las entidades que nos creamos y lo que hacemos es llamar a los métodos que proporciona el propio sistema. Soporte de base de datos, bueno, básicamente, hay soporte para todas las bases de datos del mercado, SQLitell, Oracle, MySQL, PostgreSQL, y algunas, por ejemplo, no todas, MySQL Server, por ejemplo, solo ofrecen el SQL Alchemy, creo, y alguna otra. Pero, en general, todas soportan la mayoría de las bases de datos. Soporte para web frameworks, también tenemos soporte para los principales frameworks web en Python, Flash, Plon, Pyramid y Django. Este es el modelo de datos que veremos con los ejemplos, donde tenemos tres tablas, tabla Track, tabla Speaker y tabla Event. Hay una relación uno a muchos entre Track y Event, y una relación muchos a muchos entre Event y Speaker. Eso quiere decir que se creará una tabla intermedia entre Event y Speaker, donde la clave primaria estará compuesta por los IDs de cada tabla. Estas serían las tablas que se crearían con SQLite Browser. Se crearían, en total tendríamos cuatro tablas. Para una, para cada entidad, y luego la relación muchos a muchos, que sería la tabla Event y Speaker, donde vemos cómo se crean dos, una clave primaria compuesta por los IDs de cada tabla que referencia. Estos serían los datos cargados con SQLite Browser. Tenemos la tabla Track y la tabla Event. Y aquí vemos la tabla Event de Speaker, donde vemos cómo se crean. En Event se referenciaría al ID de la otra tabla, y en Speaker igual. Empezamos comentando un poco por encima cuáles son las principales características de cada framework. SQLite Browser es uno de los más avanzados, es también de los que más comunidad de usuarios tiene. Y más tiempo, bueno, más tiempo de desarrollo ha llevado. Y bueno, como características interesantes, es que es muy flexible para el programador, ya que te proporciona todo el tema de gestión de transacciones, es bastante flexible, y proporciona el patrón este comentado de Unicalfwork. Por ejemplo, para persistir datos, en este framework lo que hacemos es crear nuestros objetos. En este caso tenemos Events, y lo que hacemos es usar el objeto session para persistir los objetos. De forma que primero creamos nuestros objetos, los añadimos a la sesión, y hasta que no ejecutemos el commit, realmente los objetos no se persisten. ¿Vale? Entonces es necesario siempre llamar al método commit, en este caso, para que se persistan. Esta sería la relación muchos a muchos, que relaciona Event con Speaker. Aquí vemos como, en este framework sería necesario crear una clase. Luego veremos como que en otros frameworks, esta clase no sería necesaria crearla. automáticamente el framework la crea por nosotros. En SQL Key sí que es necesario indicarla, donde vemos como, donde vemos como, bueno, se crean las claves ajenas, indicando la primary key de cada columna. SQL Key proporciona, bueno, el tema de consultas, también las emplea a través de este objeto sesión, y en este objeto sesión, bueno, está, lo puedes hacer todo. Puedes hacer consultas, actualizaciones, lo que queráis. Pues, le pasáis el objeto, sobre el cual queréis consultar la entidad, y proporciona métodos para, para obtener todos, el primero, el número de, de registros, etc. Luego, el otro que voy a comentar, SQL Object, en este caso, diferencia de SQL Object, el primer camino, sí que tenemos que hacer commit, de, para que los objetos, se persisten en más datos, aquí no es necesario, ¿vale? También soporta, bueno, relaciones no a muchos, muchos no a muchos, joins, y por ejemplo, este ejemplo, vemos como, estamos creando, tenemos una, bueno, tenemos una entidad, event, y para crearla, y persistirla, bastaría con, asignarle, bueno, llamar al constructor, de, de la entidad, que básicamente sería, pasando de los parámetros, que hemos definido, los tributos que hemos definido, y, por último, hacer, event.adspeaker, para añadir, un, un, un speaker, a ese evento, ¿vale? Entonces, eso, estas sentencias, automáticamente, te lo hacen todo, te hacen el, te lo añaden a, los objetos, se añaden a la caché, y se hace, y se hace, y se hace el commit. Una característica interesante, es que podemos ver, podemos, a nivel de debug, podemos ver, todo lo que se está ejecutando, por debajo, todas las sentencias, que se están creando, cada vez que se hace, una operación, podemos ver, que se está haciendo por debajo, inserts, actualizaciones, etc. ¿Qué consultas, se están lanzando? La relación, muchos a muchos, en este caso, se simplifica, no es necesario crear, una tab, una clase, como teníamos antes, una clase adicional, sino que, con el mismo, con la misma, notación, de, en este caso, se utiliza, relate join, ya se puede, ya se crearía, la base de datos, esta intermedia, de muchos a muchos, y le podemos, y le podemos indicar, bueno, en los atributos, de la configuración, le podemos indicar, el nombre, de las columnas, la tabla, con la cual se relaciona, la entidad, con la cual se relaciona, y bueno, es bastante flexible, bastante fácil, de configurar. Otra característica, que proporciona, este framework, es el tema, de las consultas, bueno, se puede, se simplifican bastante, básicamente, tú tienes, el objeto, y con el, método, sele, por ejemplo, puedes hacer, todas las consultas, que quieras, como si fueran, expresiones SQL, con sele, que like, vale, en ese aspecto, es bastante similar, a como si estuvieras, haciendo una consulta SQL, luego, tiene una característica, es que es el SQL Builder, que es una, bueno, es una anotación, un poco especial, ya que, tú te creas, un objeto, connection, a partir de, de la entidad, la entidad, tiene por debajo, un objeto, un objeto, con etion, y ese objeto, con etion, ya dispone, de toda la funcionalidad, para hacer las consultas, es otra, es otra anotación, distinta, es un poco más, más rebuscada, pero bueno, también, también funciona, luego, otra característica, interesante, es que puedes, generar, a partir de un esquema, de base de datos, generar, de forma dinámica, las, las tablas, por ejemplo, si tienes una entidad, y esa entidad, ha cambiado en base de datos, porque ha añadido, un nuevo atributo, ese cambio, lo puedes reflejar, luego, en tu clase, en la entidad, que has creado, mediante, el, 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 clase SQL meta, eso, pillaría el esquema, de la base de datos, que está creada, y lo actualizaría, en, en la entidad, en la clase, vale, otro de los que voy a ver, es Pony ORM, funciona, este, este framework, funciona de forma, muy parecida, a SQL Alchemy, de hecho, bueno, utiliza el mismo patrón, el, el unit of work, y mejora algunas cosas, como que puede ser, se puede trabajar a la vez, con varias bases de datos, poseer relaciones, bidireccionales, es decir, si actualizas un lado de la relación, automáticamente, se actualiza en la otra, en el, en el lado, en el otro lado de la relación, y en este, este framework, la clave, está en el objeto, de BCC, con este objeto, bueno, tienes todo, puedes hacer comis, gestionar, los comis, los rosval, la gestión de transacciones, el put de conexiones, el tema de la caché, con este objeto, lo puedes hacer todo, vale, un ejemplo, sería, por ejemplo, si vamos a hacer un insert, por ejemplo, bastaría anotar, el, el método, por ejemplo, con un, el decorator session, de session, bastaría con, anotar, ese, ese método, con el, con el arroba, y automáticamente, todo lo que se cree, en ese método, lo persistiría, sin tu, hacer nada, ni commit, ni add, ni save, ni nada, otra catástica interesante, para que yo, bueno, para aquellos que, os gusta el tema, de la programación funcional, es el uso de, las lambdas expressions, por ejemplo, podemos crearnos, podemos, eh, utilizar, estas, este lenguaje de expresiones, por ejemplo, para validar, eh, el, algún atributo, o algún campo, por ejemplo, en este caso, estamos validando, que el, que el, en la, en la entidad, event, estamos validando, que el tipo, sea, o bien tall, o bien workshop, eso lo podemos hacer, fácilmente, con una lambda expression, como si fuera, una programación funcional, y las lambdas, también se pueden utilizar, para luego, para hacer consultas, la relación, muchos a muchos, también se simplifica, ya que bastaría, con crear, dos atributos, uno en cada, en cada tabla, del tipo set, el tipo set, bueno, el tipo set, es un, es una lista de, de elementos no duplicados, que facilita mucho el tema de, cuando haces una consulta, pues facilita el tema de, joins, intersecciones, etcétera, y bueno, bastaría con crear en cada tabla, un, un tipo set, de, donde podrías indicarle, el, la, el nombre, de, de la otra relación, las ventajas, que proporciona, este sistema, bueno, proporciona, optimización, automática, de consultas, generación automática, de transacciones, por el, por el patrón, que he comentado, el tema de la caché, también, eh, lo tiene, de forma, de forma automática, y luego, tiene soporte, bastante completo, para, clave primaria compuestas, facilidad para hacer consultas, joins, vistas, y otras características, más avanzadas, es bastante, bastante completo, vale, otro, de los que vamos a ver, es Django.rm, como este sea un ejemplo, también, eh, similar a lo que hemos visto, donde tenemos, eh, bueno, en Django, las, las, lo que es las entidades, se crean a partir de la, de la clase models, que está ya definida, en el, en el propio framework, y aquí, por ejemplo, vemos como, bueno, la, la definición, la definición, sería muy parecida, a lo que hemos visto hasta ahora, eh, podemos, por ejemplo, definirnos una clase base, que, que heredaría, de la clase, esta, 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 de Django, y en esa clase, podríamos, podríamos meter, eh, toda la configuración, eh, de la base de datos, por ejemplo, el nombre de la conexión, eh, parámetros que sean comunes, atributos que sean comunes, y, y las subclases, y las clases, que hagamos, eh, posteriormente, la harían de esta, el otro que voy a comentar, PeeWee, que, bueno, tampoco voy a comentar mucho, pero bueno, para que, que tengáis la referencia, es, funciona de forma muy similar a Django, y utiliza el, el patrón, ActiveRecord, que he comentado antes, el soporte a Python 3, eh, todo soporta en Python 3, excepto SQL Object, que solo soporta, eh, 2.6, y 2.7, vale, características, analizar un poco, así, por encima, SQL Alcami, por ejemplo, la primary key, por ejemplo, eh, todos, eh, los que hemos visto, todos crean automáticamente, la primary key, el id, el típico id autonomérico, todos, los crean automáticamente, es decir, tu SQL Alcami, que se lo tienes que indicar tú, de forma explícita, autocomit, que hemos visto, eh, por ejemplo, eh, Pony lo, lo implementa a través del objeto de session, que he comentado, PeeWee también lo implementa, SQL Object, y Django también lo implementa, y el único que no tiene autocomit, creo, es el SQL Alcami, es decir, el commit, como hemos visto, anteriormente, tú creas los objetos, y si no lo dices, que el commit, no, los datos no, no se, 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 a nivel de transacciones, por ejemplo, en PeeWee tenemos una característica interesante, que es, eh, el DB Atomic, que permite, eh, encapsular, dentro de, dentro de ese bloque, dentro de ese bloque, todas las operaciones, que, que, que necesitemos, y que van a formar parte de una transacción, entonces, es bastante, bastante sencillo, bueno, ejecutar un bloque de operaciones, que, que queramos, que formen parte, que formen parte de una transacción, y, en el caso de que, de que funcione bien, pues haría el cómic automáticamente, y en el caso de que falle, pues haría el rompa. Esto mismo, lo podemos hacer con la, también con el, con la anotación de DB Atomic, serían, serían, equivalentes. Luego, a nivel de performance, PeeWee también ofrece, a través del, 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 del método este, DB Atomic, también ofrece la, la característica de que, por ejemplo, cuando estamos, si tenemos, muchas tablas, o muchos datos, que persistir, en la base de datos, nos ofrece, nos ofrece la posibilidad, de que estas, esta persistencia, se agilice, vaya mucho más rápido, vaya mucho más rápido, las consultas, por ejemplo, sobre todo, si vamos a insertar, pues no sé, un millón de registros, por ejemplo. Entonces, estos métodos, te optimizan, ese tipo de, 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 de features. Vale, a nivel de caché, casi todos, tratan de minimizar, el número de llamas, a base de datos, en el que tienen, se crea, una caché intermedia, entre, entre las, entre las clases, que tú creas, y la base de datos, entonces, a través del patrón, de Identity Map, que es una caché de objetos, por ejemplo, en Pony, por ejemplo, podemos acceder, a un objeto, sin necesidad, de tirar de base de datos, viendo directamente, a caché, por ejemplo, buscando por la primary key, de, de una, de una entidad, podríamos, hacer la consulta, sin, sin ir a base de datos, en Django, también tenemos la opción, de ir a, de, de coger, un objeto determinado, de caché, sin ir a base de datos, en PeeWay, en SQLAlcami, también, similar, a través de la entidad, y el método, get, podríamos, podríamos obtener ese objeto, luego en SQLAlcami, bueno, en este caso, en SQLAlcami, se utiliza el objeto session, y también, también se podría, se podría implementar, esta, esta, esta consulta, acelerada, a la hora, de generar las tablas, en PeeWay, por ejemplo, tenemos dos opciones, por una parte, crear las tablas, de una vez, con el método, create tables, y ahí, le pasamos todas las entidades, o bien, potente, tenemos la opción, de crear una a una, con el método, create table, de cada entidad, ¿vale? tenemos las dos opciones, en SQLAlcami, las, las tablas se crean, con el metadata, de create all, del engine, el engine sería, la conexión, la conexión, con el, con el motor, de, de, de base de datos, que estemos utilizando, y con SQLObject, también se puede crear, de forma similar, a PeeWay, con create table, también le podemos indicar, que, que, que cree todas las tablas, en PonyRM, por ejemplo, este sería un ejemplo, de, de, creación de tabla, tendríamos una entidad, y a través del objeto, database, y con el método, GenerativeMapping, le podríamos indicar, que cree las tablas, también, de forma sencilla, con dos o tres líneas, se hace, luego, el tema herencia, bueno, todos, evidentemente, todos soportan, a lo que, la característica que he comentado, la herencia, para crear las entidades, de forma que, lo ideal, sería crearnos, por ejemplo, una clase, donde encapsular, el comportamiento, que sea común, por ejemplo, la conexión, atributos, que sean comunes, configuración, que no vaya a cambiar, y todas las clases, que se creen, que hereden, de esa clase base, donde estaría, toda la configuración, en ese, que se creen, igual, se podría hacer, de forma similar, donde debemos, aquí, tenemos una clase base, donde por ejemplo, tenemos, un atributo común, que sería el nombre, para todas las entidades, entonces, las clases, que se crearían, posteriormente, heredarían, de esa clase base, y así, no sería necesario, repetir, ni atributos, ni nada, en Pony, igual, en Pony, el comportamiento, sería, sería similar, aquí, lo único, que necesitaría, es extender, de la clase, de la clase, de B Entity, que es la clase, que proporciona, el framework, en este caso, Pony Urm, una comparativa, una tabla comparativa, para que se vea, una visión así, más global, de características, que he analizado, en este caso, vemos, como bueno, la que gana así, la que tiene así, mejores características, es Pony Urm, de las características, analizadas, Patican, lo cumple casi todo, de las características, analizadas, pues, destacar, he analizado, el soporte, a la sesión, en base de datos, es decir, que cumpla, el patrón, Unit of War, en este caso, es Securidad, que a mí, Pony Urm, parten con ventaja, con respecto al resto, luego, para el tema, de migraciones, el esquema, que he comentado, de migraciones, cuando tienes, cuando tienes un cambio, y tienes que hacer, el cambio automático, en este caso, el único, que no implementa, esta característica, es PeeWay, los demás, lo cumplen, luego, en relaciones, muchos a muchos, que he comentado, las mejores, que implementan, estas características, porque no es necesario, por ejemplo, crear, una clase, para esa tabla, son, SQL Object, Pony Urm, y Diango, las de, PeeWay, y SQL Alcani, sí que necesitas, crear una clase, para que cree, esa tabla intermedia, luego, la optimización, de la automática, de consultas, está, prácticamente todos, cumplen, esta característica, y por último, el patrón, unid of work, que es el patrón, que he comentado, bueno, solo soportan, Pony Urm, y SQL Alcani, el soporte, base de datos, bueno, como he comentado, casi todos, bueno, todos soportan, MySQL, Postgre, SQL, y SQL Itel, esas tres, las soportan todos, y luego, aparte, por ejemplo, SQL Alchemy, soporta, MySQL Server, Seabase, y Firebird, y luego, SQL Object, también soporta, MySQL Server, y Diango Urm, también soporta, y Pony Urm, también Oracle, vale, y por último, comentar un poco, el tema de la seguridad, bueno, cuando hacemos, cuando estemos haciendo, consultas, con, con SQL, siempre es recomendable, fijarnos, que no estemos, por ejemplo, si estamos haciendo una consulta a mano, fijarnos, de que, estemos pasando los parámetros, de forma segura, es decir, que no estemos, por ejemplo, en el caso de arriba, sería un campo, un, un, un caso, un caso de, de, por ejemplo, de, de riesgo de SQL Injection, ya que estamos pasando, el parámetro, como parte de la cadena, entonces, ahí podríamos tener, un problema de seguridad, mientras que, en el caso de abajo, estaría ok, porque, estamos pasando, el parámetro, como, como parámetro, de la query, de, de, de la propia, de la propia consulta, y, bueno, por último, en Diango Security, bueno, una recomendación, bueno, esto está sacado del, del blog, de, de la documentación de Diango, donde hay un ejemplo, como, se podría usar, para que se evite, el tema de la, de SQL Injection, ¿vale? Entonces, la recomendación, siempre que, que hace, que se hace, es usar, el binding, la opción de binding parameters, para que las, para que los parámetros, no vayan, vayan escapados, en, en la consulta, y, bueno, por último, en Github, tenemos, tenéis, los ejemplos, de, que, que he comentado, event speaker y track, pues, los, cada uno, en cada uno, de los, de los sistemas que he comentado, bueno, un par de, algunos ejemplos, de cómo se, cómo se haría en cada sistema, y si queréis ejecutarlos, aquí, en esta url, se pueden ejecutar, están, bueno, las tablas están ya creadas, entonces, si los ejecutáis, todos los inses y demás, se volverían a hacer, si no los, si no los comentáis, y, ya está. Aplausos. 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 Aplausos.